7 contraindicaciones del jengibre ¿Qué es el jengibre? Hace 2000 años para el tratamiento de cólicos, diarrea, náuseas, migraña e, incluso, artritis. Además, se puede consumir seco, fresco, en té o simplemente aprovechar su extracto. Propiedades y beneficios del jengibre. Contiene propiedades expectorantes, antibacteriales y antioxidantes. Sus propiedades termogénicas mejoran el metabolismo, por lo que acelera la digestión y reduce la inflamación en los intestinos. Disminuye las náuseas porque es un antiemético natural. Regula la circulación sanguínea por su alto contenido de magnesio y zinc. Reduce los niveles de estrés, ya que contiene sine oil que produce un efecto relajante. Mejora la absorción de nutrientes puesto que aumenta la estimulación en el estómago y la función de las enzimas. Combate la migrañas porque bloquea la producción de protagladina, sustancia que inflama los vasos sanguíneos. . Sin embargo, en algunas ocasiones su consumo puede resultar contraproducente, generando algunos efectos secundarios. . Si se realiza una ingesta inapropiada de jengibre, algunas enfermedades pueden incluso llegar a exacerbarse. . Por ello es recomendable no consumirlo en caso de. . Gastritis. Úlceras gástricas. . Colon irritable. Colitis. . La razón, este rizoma inflama las mucosas provocando dolor abdominal y cólicos. . Pon atención a los siguientes puntos, si por alguna razón presentas alguno, lo ves mejor será abstenerse de consumir jengibre. . Contraindicaciones del jengibre. . 1, Al tomar anticoagulantes. . Por lo general, los anticoagulantes indican para evitar los trombos que se forman en la sangre, por ejemplo, la aspirina, el ibuprofeno o el naproxeno. . Si ingieres por recomendación médica alguno de estos anticoagulantes, no es recomendable consumir jengibre porque la planta tiene los mismos efectos que dichos medicamentos, es decir que también retarda el proceso de coagulación de la sangre. . . Si combinases el jengibre con estos medicamentos, aumentarías la posibilidad de sufrir hematomas o hemorragias. . 2, Durante el embarazo. . Existen opiniones encontradas respecto a la ingesta de jengibre durante el embarazo. . Algunos estudios sostienen que el jengibre podría provocar alteraciones hormonales y llegar a ocasionar contracciones prematuras. . Eso sin tomar en cuenta los efectos anticoagulantes antes mencionados que incrementarían la posibilidad de un sangrado. . Por otra parte, otros estudios sostienen que el jengibre ayudaría a paliar las molestas náuseas matinales que muchas embarazadas sufren durante los primeros meses de la gestación. . Por ello, es indispensable solicitar la opinión de un especialista antes de comenzar a ingerirlo de manera regular para así evitar las contraindicaciones del jengibre. . 3, Problemas de hipertensión. . Al tomar jengibre se podrían bloquear los canales de calcio, lo que indiscutiblemente dañaría la tensión arterial. . Cuando el calcio entra en los vasos sanguíneos, incrementa la velocidad con la que viaja la sangre y, por ende, la presión arterial se eleva. . Por este motivo, no es una buena idea consumir jengibre si está bajo tratamiento para la hipertensión. . . 4, Diabetes. . En realidad, el jengibre no es el problema, pues tiene un bajo índice glucémico así que no altera el nivel de azúcar en la sangre. . . Sin embargo, si el paciente se encuentra bajo tratamientos como inyecciones de insulina, debe evitarse. . En este caso, lo recomendable es consultarlo con un especialista para que modere la cantidad de medicamentos y de esta manera poder disfrutar de los beneficios del jengibre. . . 5, Bajo peso. . Sin duda, uno de los beneficios más reconocidos del jengibre es su efecto adelgazante. . . Funciona como un supresor del apetito, acelerando el proceso digestivo y eliminando el exceso de grasa. . . Por ello no es bueno consumirlo si tienes bajo peso o quieres aumentar la masa muscular. . . 6, Hemofilia. . Las personas que padecen hemofilia, tienden a sangrar por períodos prolongados ya que no tienen un factor de coagulación que controle ese sangrado. . . Al estimular la circulación sanguínea, el jengibre podría provocar un choque en los pacientes con hemofilia. . . Así que, por ningún motivo, está indicado su consumo. . 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 Por supuesto, es aconsejable consultar con el médico antes de iniciar la ingesta habitual. Recomendaciones para consumir jengibre. . Para evitar caer en las contraindicaciones del jengibre, es imprescindible que lo utilices en pequeñas porciones para darle sabor a los platillos o como un ingrediente más en las ensaladas. Lo mejor es comprarlo fresco porque contiene más cantidad de gingeroles. . Al comprarlo en polvo es importante que verifiques que sea de origen orgánico para evitar que contenga pesticidas. Por otra parte, se puede guardar sin pelar hasta por seis meses, siempre y cuando se mantenga en refrigeración, preferentemente en envases de vidrio y lejos de la luz solar. . ¿Te han quedado claras las contraindicaciones del jengibre?.